Pasaron 5 partidos para que perdiéramos y fue contra el rival que menos esperábamos y nos sorprendió a todos. No pudimos sacar el factor X, pero el destino tenía otra jornada más para poder demostrarlo. Esta vez sería contra Titán. Al pelo no lo meten. No, 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 pero tenía que decirte que no pasa nada. Yo sé que es parte del mame, del show, de... Pero no. Y que parte obviamente es el domingo. Es que en la transmisión cuando me dieron la repes, no me dieron la repes en las redes sociales. No, esa dio la gana de la transmisión de en vivo. Pero no me la mostraron. En cabina. En cabina me la mostraron. Por eso dije lo de favorecer, pero no en el ánimo, obviamente, de que instan. La postura del comentarista de hoy siento que favoreció el arbitraje a Benchakarigar, pero no por mucho menos. Entiendo que se puede malinterpretar. O sea, todo es cuestión de términos. No dijiste cierto. Ya cacharon al güero que no es presidente. Seguridad lo va a sacar. Se lo juro por Dios, pregúntale. Mire. Pero con peluca no te vas a hacer. Eres el único dueño, Ale. Ni sale, ni sale. Deja de engañarlo, por favor. Mire, yo soy uno de estos, se los juro. Mire. Ahí sale. No, no, yo no tiene nada que ver. Este güey se pone muy agresivo. Tráigase a cinco para ver si lo puede sacar. ¿En serio? No. No, no trae su identificación. ¿En serio? No, es en serio. No tiene internet. Llámano a decir la plática. Tengo tiempo, pero es con todo, mijo. Entonces, ahora no hay que pensar en otras cosas. Y vamos por nuestra revancha. Porque no es buscar quién nos la hizo, sino quién nos la paga. Y entonces se van a enfrentar unos monstruos que somos, que tenemos mucha fe, mucho trabajo. Y nos los vamos a tragar. Como dé lugar, nos los vamos a tragar. Entonces, eso que visualizaron, ahora es momento de salir y hacerlo realidad desde el calentamiento. Recuérdense. Si llegara a salir, la usupo para estar parejo. Ahora, si nos llegaran a por ahí a meter uno o dos goles así, luego, luego, cuando también tengamos menos, y si me toca el penalti o el penalti presidente, a lo mejor las ocupo las dos juntas, para emparejarnos y ya después seguir el juego parejo. Pero para que sepan. Ajá, pero para que sepan. Con tus cualidades, no reclames, concentradito, hazlos jugar a todos. El Gafet te da responsabilidad para que vayas a jugar, y para que en los partidos fuertes e imponentes, te vuelvan muy grande, ¿eh? Abusado. Vale, dale. Que Dios te bendiga. Diviértete, cabrón. Y tú? No, unos pedidos ahí. Ay, qué pedo. Corona está sostenido un partido más. Y Mau. Le dio un espaldazo en su puño a un güey. Ah, sí te pasaste, ¿eh? Le dio un bucán a un cabrón. Nunca había visto ese tipo de golpes, o sea... Un perro. Un chihuahua. Ah, chihuahua, dando espaldazos. Sí, sí, sí. Ahí está, mira. ¡Bravo! Están saliendo, ya están saliendo. ¡Bien! La primera vez que juega Shaggy Lozoya y el paleta izquierda. Aquí está. Es Marco Antonio Regiro. Sí, sí, sí. No mames, es el de izquierda mexicano, siquiera. La mesa central hoy está aquí de vacaciones, ¿no? Porque él está... Le dio un bloque. Le dio un bloque a... ¿Por qué has encontrado el número? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y también está el buen Mauricio Cuintrón. Bueno, nuestros goadores 11 y 12, ¿cómo está Mau? Ahí si quieren... ¿Huaca? ¿Me avísa el muchacho? ¿Ya empezó, mirá? ¡Salud! ¡Venga, pelucha, cagligares! Ahí va. Es el 30, ahí. Vámonos. Tiene ciertos segundos, si no le meten esos segundos. ¡Bien! Sí, se arrepentó. Lo empezó a patearlo, ¿eh? Se fue a barrerse Jackson y el portero soltó todo el pie. No, es que una patada de cero, ¿eh? Sí, lo alcanzó a levantar toda la fuerza y la espinilla de Jackson. Eso ya es ir de mala leche. ¡Ey! ¡Ay, sí! Eso ya es ir de mala leche. Hay un campeón casi de un ames. No, se le barrió un hombre casi de un ames. Se le dejó caer con todo, ¿eh? Eso no se hace. Eso fue conmigo. Va y se deja caer completo. ¿Pero qué? ¿Y dónde hace? Que dejan seguir la jugada y se deja caer encima de él. O sea, ¿pero dónde está el rojillo? ¡Oh! ¡No, qué no justo! Me caí en la rodilla y me lo podía romper, güey. Para que sea legal todo, ¿eh? Para que sea legal. ¿Sí? ¡Sí! Buena actitud, fue muy importante. No sé, no sé, tío. No sé, me escuché. ¡Ey! ¡Ey! ¡Masaya! 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 No entiendo. ¡Ooooh! Van 75 tiros a gol de nosotros. 17.500 tiros después, la metemos y aquí ya nadie nos para cabrón, venga. Vamos, vamos. Shaggy se trae a Fran, no mames eso, ¿qué pide? No tiene agresión cabrón. ¡Sin balón! ¿No tiene balón? Sin balón, ardidísimo Fran lo mande porque no puede contra el Shaggy. Y lo único que le quedó fue la frustración de meterle un madrazo. Pero como no le saca la tarjeta, pues van a volverle a pegar, porque no hay pedo, ¿no? ¡Lo que todos hemos estado esperando! ¿Sabes a cuántos marcó Shaggy en su vida como tu hermano? Sin pausa, sin pausa. ¡No mames! ¡No, no, no, no! Alcánsalo primero, alcánsalo primero. Alcánsalo primero. Repedo, 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 es un buen. Repedo, repedo, es un buen. Repedo, repedo, está aquí. Vale, dale, dale. Estamos muy bien Nada más hay que aprovechar algo Están mano a mano ahí arriba No, hay que caer al pie Si traes la marca Ahí adelantito Pero si no la llegas Con la mano con el pie rápido Abajo ¿Qué significa eso? Durante dos minutos El jugador que me está jugando El jugador que tiene El jugador que tiene El brazalete Cuenta doble el gol El primer gol 2-4-6 1-4-6-7 Dale, dale, dale Está bien, está la para La junta es que va a tirar El primero Carlos Landers Esta es tuya, Jami Y después El segundo jugador que será El penal para México Cosa una Jamez Jamez contra Fran La experiencia contra la Junta ¡Bien! 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 ¡Déjame! 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 Puede poner el empate y además psicológicamente abajo a todos estos muchachos ¡Llegamos! Me encantaban ponerle la atención a la afición Es bueno ver un poco, pero quiero verlo, no lo veo No sé, no hay tiempo con celular Está acomodando el balón Está acomodando el balón El árbitro dice, acomódalo Tiene varios, mucho diálogo Mucho diálogo Si, no ¡Bum! ¡Vamos! ¡Engañando totalmente! ¡Qué es eso! ¡Ven! ¡El clásico del internet! ¡Tiene dueño! ¡Vamos! 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 ¡Fueña, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Pero te dejo el periodo! ¡Pero te dejo el periodo! ¡Bien! ¡Te hago el final, güey! ¡Atráuciname Osmos! La carta secreta es... ¡Bien! ¡Rakado! ¡Repara! ¡Repara James! ¡Repara James! ¡Los Hernández! ¡Duelo de Hernández! ¡Fame el ron! ¡Ya ganó uno de los vuelos! ¿Hernández mexicano o Hernández? Disponiendo Cameras Tiene cacho Tiene cacho Que cabras cuyo No he pedo No he pedo Seguimos igual Vamos 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 Queda tiempo Queda tiempo Vamos a armar una Vamos a armar una, ok, tranquilos, cualquier cosa, armamos bien una jugada, un tiro, una jugada bien hecha nos va a dar la victoria. La última, va a ser fuerte. La última, va a ser fuerte. Ni a los que vienen, tampoco los dejen jugar, se les exige, dejen de estar echando relajo, porque esto no es un relajo para mí. Y espero que para ustedes tampoco cabrones, no mamen, no mamen. No te preocupes Ángel, ya tengo la estrategia. No te preocupes Ángel, no te preocupes Ángel. ¡Vamos!